La Comisión de Empresarios Jóvenes en Tlaxcala actualmente cuenta con 15 agremiados, brindando asesoría a emprendedores interesados en crear una fuente de ingresos para sus familias que apoyen a distintos sectores de la población. Esta pertenece a la Confederación Patronal de la República Mexicana. Pedro Enrique Guarneros Ortiz, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Tlaxcala, señaló que su labor es buscar las condiciones necesarias para abrir caminos de oportunidad a quienes están ingresando al sector empresarial con el objetivo de que sepan a dónde dirigirse. Trabajamos nosotros para la integración de estas personas, empresarios y o emprendedores que quieran abrir empresa y se les da asesoramiento de compañeros como coach, partner, les comparten las experiencias, además de la difusión y el acercamiento con los programas de gobierno federal, como hace un rato comentábamos, el caso de crédito joven para apoyar a empresas para crecimiento o empresas de nueva creación. Enrique Guarneros señaló la importancia de que los gobiernos estén interesados en la creación de créditos para jóvenes que sean más accesibles y no tan exigentes, lo que les permite impulsar la creación de nuevas empresas. En los últimos años el esquema económico del país ha permitido que este acceso al crédito sea mejor, que las tasas se conserven y que haya opción para o iniciar negocios o crecerlos. Evidentemente afectan a los jóvenes, igual que a las empresas de gran magnitud o pequeñas pero ya más viejas, sin embargo el acceso al crédito para los jóvenes es particularmente complicado porque normalmente no son bancables, o sea alguien ya mayor tiene propiedades, tiene algo que poner en garantía, a los jóvenes no, y estos programas si nos ayudan a eso. Con estas estrategias se busca crear valor compartido de empresas y redes de contribución que permitan un crecimiento equitativo entre jóvenes. Para mayor información puede ingresar a la página de Facebook Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.